¡Adiós! 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 ¡Es nada! ¡Adiós! ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, adiós! ¿Qué me han puesto aquí? ¡Hola, camaritos! Aquí iba rápido para pasar por todos lados a grabar la trabajo ¡De recuerda, eh! ¡Vamos, adiós! a ver si ganaron un partido si 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 a quien te ha chocado en este domingo con Álvaro, Sevilla y New York y Paraguay que es muy difícil de ir a mi pero por fácil ese grado él me ha tocado el club a Domingo a Domingo ah Domingo 2 Domingo creo uno de ellos que no se viene un José Luis ah José Luis ¿no? wow ya que es un tono de salón creo que es un tono de salón claro no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!